de la ciudad de Bogotá. Regresamos a la escuela General Santander porque el porque el comandante de la policía metropolitana de Bogotá se refirió hace unos minutos a la captura de un tercer sospechoso implicado en el asesinato de un activista de la comunidad LGBTI en la capital en hechos que ocurrieron el pasado mes de noviembre. Ricardo, vuelvo con usted adelante con la ampliación de esta noticia. Carolina, volvemos al sur de la ciudad con la noticia de la captura del tercer implicado en la muerte de Guillermo Garzón, el líder de la comunidad LGBTI asesinado del pasado 15 de noviembre en Virgen del Guatibonza. ¿De quién se trata? ¿Cuál es la tercera persona implicada en este asesino? Este es alias El Gato. Es una persona que hace dos meses había salido de la cárcel, había pagado una condena por el paseo millonario, secuestro extorsivo. En la cárcel se contactó con sus cómplices que eran esta empresa criminal y pues afortunadamente después de varios atracos y asaltos en diferentes residencias, asesinaron a esta persona, miembro de la comunidad de LGTBI. Nosotros hicimos la investigación y hallamos con este tres capturados y todavía nos faltan algunos otros que próximamente vamos a capturar. ¿Cuál era la función dentro de esta organización de alias El Gato? Alias El Gato era como el articulador de toda la logística de la empresa criminal, era además quien hacía los contactos a través de las redes sociales con las posibles víctimas. General, muchas gracias. Carolina es la información que se genera a esta hora en el sur de la capital. Continúa usted con más noticias. Gracias, Ricardo. No para la violencia en el municipio de Ocaña. En las últimas 24 horas, un menor fue herido al quedar en medio de una balacera entre sicarios y un deportista murió por robarle la moto en que se movilizaba. No para la violencia en la provincia de Ocaña. En un sector residencial, un niño de nueve años de edad resultó herido con arma de fuego como consecuencia de una fuerte balacera protagonizada por un joven de 16 años de edad. En estos momentos, el menor se encuentra fuera de peligro y el agresor fue aprendido y puesto a disposición del sistema de responsabilidad para menores. En Ábrego, Norte de Santander, sicarios acabaron con las ilusiones de un joven deportista que soñaba con llegar a ser un futbolista profesional. El joven de 17 años de edad, hacía parte del equipo fútbol club de esa población, fue asesinado por hurtarle la motocicleta. De acuerdo a las actividades de policía judicial y a las actividades de los cuadrantes, se logra la captura de un joven de 22 años, quien es el responsable directo de haber perpetrado este homicidio. Mientras tanto, el pequeño que fue alcanzado por un proyectil se recupera en el hospital Emiro Quintero Cañizares de esa población. Desde Cuba, el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, le respondió al expresidente Uribe sobre el supuesto acuerdo entre las FARC y el gobierno para repartirse las regalías del país. El jefe del equipo negociador de paz del gobierno, Humberto de la Calle, llamó a los opositores del proceso de paz a un debate que no se base en supuestos, refiriéndose a la publicación del senador Álvaro Uribe, quien dijo que las FARC pretendía pedir dinero de las regalías del petróleo. Como el senador Uribe tiene un compromiso con la seriedad, dado el papel que ha jugado en Colombia, suponemos que alguien le está llenando la cabeza de falsedades. Estamos listos al debate serio, razonado, basado en hechos, no en especulaciones. De la Calle, además lamentó que el Centro Democrático se negará a dialogar con el equipo negociador, quien ha mostrado los acuerdos a los que han llegado con las FARC y aseguró que es falsa la información suministrada por Uribe. Si las iniciativas que difunde el trino del senador corresponden al pensamiento de las FARC, este hecho no compromete en absoluto a la delegación del gobierno. El delegado rechazó la publicación de información falsa y aseguró que solo busca crear obstáculos al anhelo de paz de los colombianos. Por otro lado, el delegado de las FARC, Pablo Catatumbo, aseguró que nunca han perpetrado ataques contra la población civil. Es evidente, política y jurídicamente, que nunca las FARC, EP, hemos diseñado ni ejecutado estrategias de ataque generalizado contra la población civil. Catatumbo se refirió al Día Internacional de los Derechos Humanos y aseguró que ellos nunca han cometido crímenes de lesa humanidad.